Y tú no estás, yo solo veo, tu reflejo Siendo un viejo en la vecina que clava en donde estás Porque te vas convirtiendo en mi oscuridad, mi debilidad, mi tempestad Eres tú, mi fuerza, entre caricias y un adiós ¿Cómo pensar en ti sabiendo que no eres para mí? ¿Cómo pretenderte no estar? Que este encuentro no se dio jamás Eres tú, mi ángel cercano, mi prisa de amar ¿Cómo pretenderte olvidar? Después no te amo sin poder dar más Sin poder dejar de amar, temblando a la caricia en tu piel Es solo un sol, el hielo de este lugar que me pregunta ¿En dónde estás? Si tal vez pensas en algo en mi instante Sin querer comparar con cómo lo hago yo, cómo te amo yo ¿Cómo te amo yo? En mi soledad, mi debilidad, en mi tempestad Es tú, mi fuerza, entre caricias y un adiós ¿Cómo pensar en ti sabiendo que no eres para mí? ¿Cómo pretenderte no estar? Que este encuentro no se dio jamás Eres tú, mi ángel cercano, mi prisa de amar ¿Cómo pretenderte olvidar? Después no te amo sin poder dar más Sin poder dejar de amar, temblando a la caricia en tu piel Luna 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 Gracias.